¡Tócalo, tócalo! ¡Ya lo tení! ¡Doña Vergayet! ¡Doña Vergayet! ¿Qué es esto? ¡Ay, es una manera maravillosa! Bueno, eso no es justo para el COVID. Me lo pondría en la boca, ¿no? Para retirar, pero no. En los labios. En los tiempos de COVID. ¡Ay, para los labios vaginales, tontas! ¡No, sí está bien de... ¡Tontas! ¡Tontas! ¿Y qué le bombeas? Le bombeas, chupa y succiona de tal manera que tu vulva no solamente se concentra toda la sangre. ¡Ay, como dicen, traigo la sangre caliente y no me la puedo acabar! ¡Ay! Es como la bombita que usan los hombres, pero esta para las mujeres. Exactamente. Bueno, esto es la primera generación. Hoy es el tema habilidades orales. ¿Cómo cada uno de nosotros vamos desarrollando? ¡Ya, y examen sorpresa! ¡Escuchen! ¡Ay, y orales no precisamente para hablar, sino también... ¡Hablen menos! ¡Hablen menos y hagan más, por favor! Aquí algo importante, si la lengua recuerden que no es un taladro, mucho menos es una aspiradora, sino que las habilidades las vamos desarrollando a medida que escucho, veo y siento a esa persona que te está marcando. Este, por ejemplo, es apenas de los años ochentas, y me gusta traerlo como un antecedente. Ok. Vintage, de la era mesozoica, paleozoica, por supuesto. Pero, la habilidad... Pero ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando, por supuesto. En este caso, lo que le sigue es que traje tanto para hombres como para mujeres. Ok, ok. En el caso de los varones, que ya te vi la cara, ya te vi la cara. Es que está por atrás. Se agarró a Daniel. ¡Lonly fans! Podríamos incluir algo de adrenalina, testosterona o algo así. ¿En el Only Fans? ¿Por qué no? Todo lo que se pueda, ¿no? Mira, vean, esto es, para los chicos, esto es un estimulador o masturbador. Estos son los labios de quien tú quieras, desees y pan. Tócalo, tócalo, porque ya te vi con cara de que yo quiero. Yo ya lo toqué. Ahí está. O sea, pero esto te lo metes donde... Está padrísimo. Es como para reducir el estrés. Exacto. El cuichicuichi es el cuichicoche. ¿Esto dónde se mete o cómo es? Esto hay que introducir el pene y con la fuerza del puño hace... ¡Qué bien que se abre ese pene! ¡Uy, qué autodidacta ya sale! ¡Qué buena mano izquierda! ¡Qué buena mano izquierda! ¡Escríbelo, Daniel, para radio! Además, los labios de repente se hicieron... Y dije, ¿qué es? Pero no me llama la atención. ¿Dónde entra? Porque no lo has probado, Casarín. Ve mi cara. ¿Me explica? ¿Has probado algo como eso? No, no lo he probado. Yo no entiendo. ¿Dónde entra? Aquí entra el pene. Esto es para que salga el esperma después de que se estimula. Pero por este hoyito entra el... No entiendo. No, se ve elástico. Pues de qué tamaño son nuestros hoyitos. ¡Ah! Que se me latan, por supuesto. En este caso es exactamente igual. Igualito. Igualito. Entonces, al mismo tiempo que hay fricción, también... ¡Está buenísimo! Maca, si te gustó o no te gustó. Es que como Adela dice, pero ¿a poco entra? ¿Me da ganas de decirla en serio? ¡Qué decepción, güey! Y llevamos toda una semana hablando de chiquito y de no sé. ¿Verdad que qué tamaño importa, hija? En las mujeres, no. No, en las mujeres. No, no, en los hombres. En los hombres, sí. En los hombres tiene que ver con su ego. Tiene que ver con esa parte que me siento como lo viril, lo guerrero. Pero eso es a partir de una cultura pornográfica. En el 70% de las... No se puede sacar de la bolsita, ¿verdad? No se puede sacar de la bolsita. ¡Cómpralo! ¡Exacto! No, no lo ando ocupando. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo, casarín! ¡Cómpralo solo para poder abrirlo! Me encanta tu ingenio. Además tendría que ser así. No, pero te digo. No, eso tiene bueno a mano izquierda, les digo. En términos más menos, esto es como si cuatro bocas te chuparan el primer mismo tiempo. ¡Ay, casarín! ¡Cómprate ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, eso nervioso! Es que yo iba a decir, no, no cambias una boca, pero de repente dices cuatro bocas y dices... Recuerda que cuatro bocas que alimentar, casarín. ¡Hay que tener con qué! Esto es tecnología del placer. Obviamente no nos vamos a comparar ni vamos a hacer una competencia con un aparato, pero la habilidad también depende cuánto es el menú que ofrecemos para el club. Bueno, si eso quieres, está bien. No, pero estoy imitando la cara únicamente. Depende. Oye, pero hay más gadgets. A ver, descríbelos para radio. Para radio. Bueno, para radio. Esta es como una máscara. Como una máscara de oxígeno, pero se pone en los labios, pero vaginales. También en las mamas. También en las mamas. Sí, claro. Te lo pones y obviamente al momento que es la opción, el pezón, no, sí se siente riquito. Pero se siente riquito. Sí, sí se siente riquito. Y luego un pene de un material que es un masturbador. ¿Qué es látex? Es lo más parecido al tejido humano. Es una textura totalmente nueva. Sí, no sé. ¿Te latex? Te latex. Te latex. Te latex. Lo que sigue, vamos por acá. Esta es una lengua. Mira ahí te va. ¡Oh! ¡Ay, la lengua! Dale más, dale más. Dale de la batidora, mami. ¡Oh! ¡Dorado de lo otro! ¡Dorado de lo otro! Imagínate, es el mismo tiempo, mi querida Maca. ¡Aprendan! Estamos chupando una parte del cuerpo y la lengua. ¡Mi querida Maca! ¡Sí, qué tal! Que nos trae para cada quien su gadget. Doña Vergadget. Esta también se puede introducir y al mismo tiempo puede chupar el clítoris. Disculpa, esta me está llamando mucho la atención. Porque siempre te llama la atención lo más avanzado. Es una mujer vanguardista. Vanguardista. Todo es por Adela aquí. Esto es una maravilla. ¿Por qué maravilla? No tiene fila. Vamos a mostrarle a nuestro querido público. Punto número uno. El mango. Esta es la novedad. El mango o el cuerpo del vibrador, anteriormente como este. Esta es la primera versión. Esto es un Satisfyer. Hace tres años lo nombraron el mejor aparato para la mujer porque chupa, succiona y vibra al mismo tiempo. Sí, no lo conozco. Yo pensé que era para hacerte masaje. Imagínense, pasas en un aeropuerto y te vas así de, señora Adela, ¿qué es esto? Y tú, ay, mira la nueva versión. Mi aparato de un sonido. Y de esta manera. No, yo sentiría mi vibrador algún problema. Yo sí les diría, nada más para incomodar algo. Yo lo amo es mostrar todo esto en un aeropuerto. Ok, cuenta más porque ya se va a acabar. Bueno, esto, ese es el cuerpo del vibrador, igual que el anterior, la diferencia es que ahora el cuerpo también viene ergonómicamente diseñado. Maca me está poniendo la lengua en el... Está rico. Esa lengua, chicos, ponerlo en la lengua. ¡Ay, está buena la lengua! ¿La tienes? Sí, cómo no. Análoga, análoga, análoga. La versión análoga. Muy mal porque, ¿qué es mejor, una o dos lenguas? No, siempre dos es mejor que uno. Tres. No saben lo que es tres. Uno no es ninguno. Exacto, pero esa lengua también se pone en el glande, en el conducto uretral para los caballeros. Entonces, esto, el cuerpo del vibrador, bueno, en este caso... O sea, ¿dónde me meto esto? En la vagina. ¡Ay! Lo metes. Y luego... También cabe. El relieve hace que la pared vaginal se estimule de tal manera porque tiene 12 diferentes tipos de vibración. Lo volteamos, esto se introduce, ya ves que lo que chupa o succiona tiene unas ventosas que vibran. Chupasitas, tenemos un minuto, rápido. Esto chupas el clítoris y esto lo introduces a la vagina y esto te vibra totalmente, gracias. Dios mío. Este, ¿qué? Y en los caballeros... Esto se vende. Claro que se vende. ¿Dónde, mana? Pues conmigo en arroba sexualmente, Eden, en Twitter, Instagram o Facebook de Elmira.mastersex. La intención de todo esto en las habilidades orales es cómo nos vamos allegando de una herramienta principal que soy yo, es mi boca, es mi lengua, son mis manos, es mi creatividad, es mi imaginación. Estos son juguetes, son juegos que adecuamos para incrementar mis habilidades amatorias. Está muy fantástico. ¿Tú con cuál crees que yo debería quedar? ¿Con Eti? Ok. Yo creo que tú con este, porque... Yo creo que sí. Solo hay mejor que una lengua de Macapos dos, yo creo. Con la lengua intenten hacerle letras del abecedario, así de sencillito. Lo que ya no funciona después es la lengua. Ahora sí que como dice Don Bergach, es gente bonita, ¿no? Nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos el próximo lunes, mientras tanto que pasen un gran fin de semana. Y yo creo que va a ser mucho más disfrutable con uno de estos aparatejos que vende esta señora, ¿no? Este... Ya, date con la lengua. Gracias. 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 Gracias.